Hace poco yo venía a trabajar, a mí me gusta caminar y venía caminando, cuando de pronto un taxi para el lado, pum, arriba me dijo. Y ya, me subí al taxi y era la señora Miriam Ibáñez, taxista ya de algún tiempo que le daba. ¿Cómo está señora Miriam? Un gusto de saludarla. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Ese buenos días porque estamos en directo. ¿Quién nos ve a las 11 de la noche? Bueno, ahí será que... Buenas noches para él. Bueno, ya. Señora Miriam, usted me subió en el taxi y al final le iban, cansé de andar dos cuadras, pero paramos a conversar un poquito. Usted me dijo, yo quiero decir ciertas cosas, ir al programa porque lo veo. ¿Lo ves en la noche, me imagino? Porque en el día anda... En la noche, claro. ¿Cuántos años lleva usted de taxista? Trece años. Trece años. Ya, Miriam. Sí, era la primera. Ya, era ahí. En el cuatro yo fui la quinta. Ya, era medio difícil de decir tiempo, más que ahora yo creo. Muy difícil, muy difícil. Por el mundo machista. Exactamente. Pero, a ver, vamos a decir que la señora Miriam lleva ya trece años, decía que iba a cumplir catorce años ahora en el mes de enero. Y claro, hay que ir haciendo competencias. En la primera parte era más difícil todavía y ahora es un poco más fácil. Están arreglando un poquito el micrófono ahí, pero vamos a contarles que la señora Miriam tiene el desafío de cada día. Levantarse en la mañana, subirse al taxi, dar todas las vueltas necesarias y hacer este servicio que es tan importante. Pero ahora hay harta mujer, incluso la ha visto trabajando de noche. ¿Usted no trabaja de noche? No. Sí trabaja de noche. No, yo no. ¿Usted no trabaja de noche? No, de día no más. Trabaja solamente de día. Bueno, ¿y de día también tiene que mirar a quién sube? Sí, pues, es que la diferencia que es de día, hay más gente en la calle, hay más policía en la calle, tiene la posibilidad de pedir auxilio en caso de cualquier cosa. Uy, usted me subió a su auto ese día, corrió serio peligro. No, porque yo lo conozco a usted, yo no subo a cualquier. Perfecto. Bueno, señora Miriam, usted me contaba que tenía un problema. Vamos, ¿cuál es el problema que tiene? Mire, yo vi, como siempre veo el programa en la noche, vi que había un reportaje sobre el cementerio. Ya, sí, lo hice con nosotros, sí. Sí, yo sé que lo hicieron ustedes. Entonces me llamó mucho la atención que el cementerio estaba impecable en lo que ustedes mostraron. Y que la gente decía, no todas, había gente reclamando, que eso está todo sucio siempre, y que, no, si estamos bien, que, que, ya. Yo llevo más de 30 años yendo al cementerio, prácticamente. Tienen sus familiares ahí, ya. Sí, pues, prácticamente todos los domingos, al cementerio San José, al parroquial, que le llamo. Al parroquial, ya. Y es terrible ver la suciedad, la suciedad. El domingo, por ejemplo, yo llegué y hacía una rumba de hojas, basura, al frente de la sepultura de mi mamá. Habiendo un espacio que está desocupado y hay un tambor, y era donde habían barrido las hojas y la basura. ¿Por qué no las echaron a la...? ¿Por qué las tengo que echar yo? Porque está al frente de la sepultura de mi mamá. Ya. Y así como yo, mucha gente más. Como hicieron el reportaje, yo creo que mantuvieron limpiacito todo ahí, pues. Y no debería ser, porque se supone que cobran una mantención. Entonces, si cobran una mantención, yo no sé cuánta gente tienen trabajando y yo no estoy culpando a los trabajadores en la administración. Ya, pero usted muera que está un poco sucia la cosa. Sucio, siempre está sucio. Sí, a mí me llamó la atención y dije, siempre digo yo, pero ¿por qué entrevistan a esa persona? ¿Por qué entrevistan? ¿Por qué no buscan a otras personas? Ah, lo que pasa es que cuando uno hace un reportaje, el que está, está. O sea, el señor, aleatoriamente, digamos, tampoco va buscando a la gente. Claro, y la gente, ¿por qué? Mire, el año pasado, para... No, el año antes pasado, para todos los santos, primero de noviembre, el 30 de octubre se echó a perder una matriz. Oiga, viene una fecha importante, es lo mismo que mi vehículo. Yo tengo que asegurarme que mi vehículo funcione bien para yo no quedar en panas justo cuando se necesita. Ellos tienen que revisar sus cosas. Se cortó el agua, tres días cortó el agua. El primero de noviembre, cuando yo fui a las seis de la mañana, ahí estaba funcionando el agua, mientras tanto no había agua. Y las pocas llaves que hay, había que andar como dos kilómetros para poder llegar a un balde de agua. Entonces, ellos no hacen mantención, ese problema de administración. Nada más que problema de administración. Y yo, más lo paré, ¿sabe por qué? Porque me molesta que a la comunidad, a la televisión y a todos, les quieran mostrar algo que no es real. Yo llevo más de 30 años yendo. Prácticamente todos los domingos a mí me conocen todos allá. Todos, todos. He visto de la gente que tiene puesto ahí. Es una habituela. O habitual, hay una habituela. Mucha gente iría a otra parte, pero yo me hace bien ir allá. Entonces, a lo que voy yo, que ellos limpiaron bien, dejaron todo ordenadito, para que cuando fueron ustedes, seguramente alguien les avisó. Pero el habitual de los domingos... No, es que había un problema ahí y nosotros fuimos claros. Claro, el habitual de los domingos, eso está todo sucio. Ya. Está todo sucio. Barren la entradita, hasta donde hacen la misa, hasta ahí se barren. El resto, las ramas, los papeles, porque igual nuestra cultura, usted sabe que no es de la mejor. Voy en la ETA y tiro el papel, ¿entiendes? Sí, ahí es tirón de oreja para todos. Sí, porque ahí vamos todos incluidos, pero por último, hay gente que trabaja ahí, que barren. Claro, que limpien, que mantengan ordenado eso. Pero usted me dice que no son tantos problemas los trabajadores, ¿de dónde se problemen entonces? La administración, la administración. Porque si ya son pocos trabajadores, tienen que hacer más trabajo, lamentablemente. Claro, en vez de barrer un pasillo, tienen que barrer dos, uno y medio cada uno, para que eso esté limpio. Tienen que tener, no sé, más jornadas de trabajo, eso tiene que estar siempre limpio. Y no es así. Yo sé que no es así, yo en los 30 años, más de 30 años llevo yo. Yo he visto, pero horribles de sucio. Y ese día lo vi tan lindo, dije yo, así debería estar todo el día. Pero no me voy a quedar con esto, dije yo. Ah, yo estaba por eso decidido. Sí, pues, no me voy a quedar con esto. Y a la primera que lo vi, lo eché arriba del taxi para explicarlo. Bueno, ahí está, entonces ya presentó su... Claro, ahora ya me quedo más tranquila. Quedo más tranquila. Mañana, el domingo cuando yo vaya, no me van a recibir con la sonrisa que me reciben. Yo le apuesto lo que quiera. Ah, ya. Se van a enojar, se van a molestar, porque la gente se molesta. Oiga, si a mí usted sube al vehículo y ve algo y me dice, señora disculpe, todo siempre hay que decirlo con respeto, sabe que su auto está sucio. Señora Miriam, su auto no está limpio. No, pero estaba lindo ese día. Yo le digo, discúlpeme, lo bajo usted y lo primero que hago es ir a revisar que el auto esté limpio. Porque es parte de un servicio, ellos están prestando un servicio. Entonces, tienen que mantener el cementerio limpio. Tienen que tener... hay que tener respeto por los que partieron. Un día vamos a estar nosotros allá. Y así, a mí me gustaría que eso esté limpio. Señora Miriam, le agradezco mucho que haya venido a conversar. Es que a nosotros nos gusta que somos el canal de Linares. Entonces, la gente los ve en las calles, nos saluda. Eso es todos los días. Todos los días nos abrazamos, nos encontramos. No, somos cercanos, porque somos de aquí. Si no somos de Marte nosotros, ni de otra parte. No, somos de aquí y estamos todos los días aquí. Así que, señora Miriam, muchas gracias. Gracias a usted. Que estén muy bien. Lo bueno y lo malo usted lo puede decir aquí en este programa. Que estén muy bien. Pero nosotros ahora vamos a seguir, porque tenemos otras actividades. Hacemos una pausa muy breve. Volvemos para conversar de una sorpresa interesante. Espérenos. Gracias. Gracias.